Bueno, me encanta, me encanta ver a tantas personas conectadas. Vamos a esperar entonces que nos queda un minuto para poder iniciar formalmente a la hora convocada, a la hora correcta que es 8 y media, para entonces dar inicio a esta sesión, a este taller online de creación de imágenes con inteligencia artificial. Les mencionaba antes que estoy haciendo la transmisión con un formato diferente, anteriormente utilizaba Zoom y salía el loguito de Zoom por allí, ahora estoy probando directamente con un sistema que se llama OBS, seguro lo han escuchado, se llama, bueno, se llama OBS, es un sistema de transmisión para acá, para YouTube Live, que es bien interesante. Vamos a ver si también se hacen talleres donde les enseñe a hacer ese tipo de transmisiones. Hay una metodología también para ganar seguidores, suscriptores en YouTube, así tal cual como ustedes la ven que le damos las indicaciones, así que si alguno de ustedes está interesado en aprender eso también, de cómo ganar suscriptores rápidamente de YouTube y monetizar sus canales, también eso podemos aprenderlo y podemos trabajarlo en las asesorías personalizadas. Ok, bueno, vamos a iniciar, ya son las 8 y media, bienvenidos, bienvenidas, en nombre de la cuadra universitaria. Me encanta estar, no sé si me logran ver, ah sí, sí me logran ver, tenía la duda porque estoy viendo la pantalla acá, no sabía si me veían a mí, pero sí veo que me veían a la cámara. Ok, encantado de estar la noche de hoy con ustedes, mi nombre es Jonathan Castro, soy el director de la cuadra universitaria. Mencionarles rápidamente lo que es la cuadra universitaria, para aquellos que no la conocen, la cuadra universitaria es un marketplace educativo, nos encargamos de desarrollar programas de formación, talleres y cursos online, presenciales in company, también desarrollamos programas de formación para empresas y asesorías personalizadas en marketing digital y desarrollo de proyectos. Así que si ustedes tienen alguna idea que necesitan apoyo para ser desarrollada en temas de emprendimiento, de proyectos o de marketing digital, nosotros podemos ayudarles. Presentarme rápidamente para que sepan quién es el facilitador. Mi nombre es Jonathan Castro, ese es mi cuenta en Instagram, arroba biólogo digital, para aquellos que quieran seguirme. Soy licenciado en biología de la Universidad Simón Bolívar, tengo un posgrado en estudios avanzados en gerencia de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello, me encanta el tema de desarrollo de proyectos. Soy director de la cuadra universitaria, también soy egresado de un programa internacional que se llama Wildlife, promovido inicialmente por el expresidente Barack Obama en 2016, soy egresado de un programa también internacional llamado Eisenhower Fellowship en 2019 y también egresado de un programa de becas de liderazgo de Georgetown recientemente, el año pasado. Soy fundador y director de la red de Women's Catalyst, que es una red que empodera a mujeres a través de la tecnología y el emprendimiento. Y soy fundador y director, perdón, y soy facilitador certificado de aprendizaje para adultos. Por ahí estaba tapando la información. Ahí veo esos detallitos allí. Ok, entonces me encanta compartir lo que hago para que ustedes sepan qué me gusta hacer y por qué me dedico a todo este tema de formación. Así que bueno, ya me conocen. El objetivo de esta sesión es brindar recomendaciones en el uso de aplicaciones de inteligencia artificial para la creación de imágenes. Ok, hoy nos vamos a estar enfocando en toda esa parte de creación de imágenes con inteligencia artificial de forma tal de que ustedes puedan, de forma sencilla, porque hay algunos sistemas que son como un poco más complejos, que tienen que hacer muchos pasos adicionales, tienen que ingresar, registrarse. Hay otros que simplemente con una cuenta de Gmail, ustedes pueden ingresar a la plataforma y ya pueden empezar a crear entonces todo lo que tiene que ver con imágenes. Así que eso es lo que vamos a estar aprendiendo la noche de hoy, durante esta hora aproximadamente que vamos a tener. Ahora, ¿cuáles son algunas herramientas populares de inteligencia artificial para crear imágenes de forma gratuita? Bueno, está Canva, que ya vamos a ver que incluso lo mejoraron. Justo estaba haciendo la prueba antes de la sesión y me encantó que hay unas cosas que han colocado que son nuevas, ¿no? También está Deep Dream Generator, está Art Breeder, está Leonardo AI, que es bastante famosa, está Dream Studio, está Designify, está Midjourney, que es una de las más famosas, fue una de las primeras plataformas que salió, pero tenía todo el tema de que se tiene que utilizar a través de, si no me equivoco, es Midjourney la que se tiene que utilizar a través de Discord, aunque hay ahora una versión nueva que es independiente, pero está en fase de beta. Está Cryon, está Dali2, y bueno, hay otras aplicaciones, otras plataformas. Nosotros vamos a estar viendo algunas que por temas de tiempo no podemos verlas todas, pero vamos a ver algunas que yo utilizo personalmente, algunas que recomiendo, y vamos a ver que tienen como diferentes estilos dependiendo de lo que nosotros estemos buscando para la creación de imágenes. Esas imágenes nos van a servir para crear presentaciones, para posts, para blogs, para cualquier cosa que nosotros queramos hacer desde el punto de vista de marketing digital. Si van teniendo dudas, me gustaría que las dejaran en el chat, en relación con las aplicaciones que vamos a estar viendo. Yo justo tengo el chat acá al lado, así que puedo ver en tiempo real las dudas que ustedes planteen. Así que bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a evaluar entonces estas aplicaciones que son Playground, Crea.ai, Canva, y el generador de imágenes de Bing. Adicionalmente les voy a estar recomendando un par de plataformas que sirven para tanto mejorar las imágenes con inteligencia artificial como para crear también, digamos, filtros o utilizar filtros. Y también les voy a mostrar una muy interesante que es para la generación de videos con inteligencia artificial que se llama Kyber. ¿Ok? Estoy viendo acá que los comentarios se quedaron como estancados. No sé si es mi cuenta acá que no los ve o si es que ya dejaron de interactuar, pero me llama mucho la atención que no veo que se esté moviendo. Pero permítanme un segundo para ver si puedo acá ver los comentarios en tiempo real. Y mientras, por supuesto, vayan dejando las dudas que tengan, sus comentarios en el chat. ¿Ok? Por aquí. Ok, perfecto. Ahora sí puedo ver. Ahora sí puedo ver los comentarios acá en tiempo real. Perfecto. Buenísimo. Entonces, seguimos. Bueno, por supuesto, un momento de publicidad antes de avanzar. Recordarles nuevamente que también brindamos el servicio de asesorías personalizadas para el desarrollo de ideas en marketing digital, proyectos, emprendimientos. Y bueno, allí tienen los datos de contacto del WhatsApp en caso de que quieran organizar alguna asesoría personalizada. Ok, vamos entonces por acá. Vamos a iniciar con una plataforma que en particular a mí me gusta muchísimo, que se llama Playground. O sea, ustedes simplemente van a ir a Google y van a colocar playgroundai.com de esta forma y les va a aparecer esta plataforma. Sí, es una plataforma que es una de mis favoritas. De hecho, yo utilizo muchísimo lo que tiene que ver con esta plataforma para la creación de posts en redes sociales. Por ejemplo, ustedes ven los posts que tenemos en la cuadra que sale que si el robot moradito y algunas imágenes allí que son llamativas. Muchas de ellas las obtenemos directamente acá o las creamos directamente acá en esta plataforma que se llama Playground.ai. A mí me gusta muchísimo porque tiene muchas variables, muchos estilos que podemos utilizar. Y realmente, a diferencia de otras plataformas y que en el pasado había como que trabajar mucho el prompt, recordemos que el prompt son las instrucciones que se le da a la plataforma para que se creen las imágenes, eran como en el pasado, eran muy complicados. Sin embargo, ahora podemos crear imágenes y algunas se ven bastante realistas, como esta del chico acá, de forma tal que, digamos, los resultados son muy buenos. Honestamente, esta es una de mis plataformas favoritas. Yo la utilizo mucho. Entonces, simplemente se van a registrar con, se pueden registrar con su cuenta de correo Gmail y una vez adentro, pueden entonces empezar a crear las imágenes. Esta, por ejemplo, yo la creé antes de iniciar la sesión de esta noche y coloqué en el prompt, a horse with a blue hat. Es como un caballo con un sombrero azul. Pero el estilo que escogí, el filtro fue royalistic, como de la realeza. Por eso me generó este caballo. Ahora, si yo escogiera, por ejemplo, un estilo tipo, vamos a ver, cinematic, como este de acá, y le digo, créame, a horse with a blue hat and, no sé, plumas, por ejemplo, o creo que se escribe así, feathers, no estoy seguro. Pero vamos a ver, generar. Vamos a ver qué me genera como tal. Aquí lo está generando. Sí, ahí está. Si era feathers con TH. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Allí me creó entonces la imagen del caballo. Me quedó la imagen del caballo con las plumas. Ahora, miren qué interesante, ¿no? El caballo con el blue hat, que lo tomó también como tipo royalistic, y las plumas. Si yo seleccionara entonces otro estilo, como este, dice Bella's Dreaming Stickers, y le diera la misma instrucción, el mismo prompt, a horse with a blue hat and feathers, y le digo, generar. Ahí está. Otra cosa totalmente diferente, es como un sticker, ¿sí? Fíjense que por acá hay una pregunta que es muy válida en el chat, que me preguntan si las instrucciones deben ser en inglés para que los resultados sean más exactos. Lo que yo he notado y lo que he investigado, y he visto también que muchos otros creadores indican, es que cuando se hace, cuando se colocan las instrucciones en inglés, se tienen muchos mejores resultados. Y es bien interesante eso, ¿no? Se tienen muchos mejores resultados porque como que la inteligencia artificial, toda la base de datos fue alimentada con un montón de información en inglés. Entonces, este en particular, si yo dijera, por ejemplo, un caballo, y vamos a hacer la prueba en vivo, un caballo con sombrero azul y plumas, y le digo, vamos, dame otro estilo, vamos a decir, Delicated Detail, y le digo, un caballo con sombrero azul y plumas, y le digo, Generar, vamos a ver si me lo interpreta. Vamos a ver, ahí sí, lo interpretó. Entonces, lo entendió perfectamente, a pesar de que estaba en español. Esta plataforma, entonces, vemos que sí entiende los prompts en español. Pero hay otras plataformas que les voy a mostrar que no entienden los prompts en español. Entonces, esta en particular, podemos utilizarlo tanto en español como en inglés. Vamos a ver qué más preguntas hay por acá. Es gratis playground, pregunta Gaby. Mira, Gaby, sí, fíjate que, no sé si ven acá abajito, que dice 4 de 100, sí, aquí, ah, bueno, estoy tapándolo con la cámara, justamente. Pero, acá abajito, dice 4 de 100. Entonces, por día, ustedes pueden generar 100 imágenes. Entonces, ya llevo 4, que son estas que les he mostrado acá. Ya llevo 4, entonces, pueden generar 100 por día. Yo creo que es más que suficiente como para crear imágenes, ¿no? Entonces, fíjense que puedo, ya un último estilo, Eteria Love Polly, entonces digo, un caballo con sombrero azul y plumas, un caballo blanco, puede ser. Con sombrero azul y plumas, y le digo generar. Y vamos a ver qué me genera. Ahí está. Me colocó una persona, o un jinete, que yo no había solicitado, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense que interesante, porque puedo ir obteniendo diferentes resultados dependiendo de lo que yo quiera. Por acá dice Carlos, ¿cómo haces para que la imagen que desea sea un sticker? Esa opción que ustedes vieron del sticker estaba acá, en esta opción que dice Velas Dreamy Stickers. Entonces, yo puedo seleccionar este y puedo decir un mono con gorra y lentes. ¿Sí? Por ejemplo, un mono marrón con gorra y lentes. Vamos a ver si me lo lee correctamente. Puedo decir un mono marrón con gorra y lentes como para que me lo haga el estilo un sticker de eso. Y ahí está. Aunque no entendió lo que era un mono, ¿no? No lo entendió, porque esto no sé qué es. Entonces, si yo lo coloco como a chimp a chimp with a perdón, se me fue esto, ¿qué? Digo a chimp a chimp with a hat and sunglasses y le digo general, a lo mejor ahí lo va a entender mejor. ¿Sí? Ahí está. Si ven la diferencia, ¿no? De cuando le pedí la cuestión en español y cuando se la pedí en inglés, en inglés siempre la va a entender, porque las bases de datos generalmente están colocadas en inglés. por acá dice saludos, una pregunta ¿qué aplicación puedo utilizar para convertir una fotografía en una versión animada? Bueno, no nos vamos a adelantar. Eso se los voy a mostrar al final. ¿Se puede utilizar o lo recomendarías para una agencia de viajes virtual? Bueno, depende, Ninoska, ¿no? Depende de lo que quieras colocar, pero sí definitivamente puedes crear animaciones y más adelante les voy a mostrar cómo crear animaciones ya al final, pero para la parte de una agencia turística puedes buscar que si playas y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a suponer, vamos a ver si hay alguna opción acá que sea como realista. No sé, vamos a suponer esta acá y digo playa paradisíaca. Vamos a ver si me lo interpreta en español. Y digo playa paradisíaca y ahí está. Entonces esto a lo mejor me puede servir como fondo para algún post, alguna historia que tú quieras crear para tu agencia de viajes, ¿no? Entonces fíjense. Entonces ya saben, Playground es gratuita, pueden hacer 100 imágenes por día, pueden exportar la imagen, fíjense que acá están las dimensiones de la imagen y pueden modificar algunos valores acá. Pueden incluso generar más de una imagen, fíjense que dice aquí number of images, number of images que básicamente es el número de imágenes que quieren que se cree, uno, dos, tres, cuatro o más. Entonces pueden variar, no, pueden variar acá la cantidad de opciones para el resultado. Y de esa forma entonces pueden trabajar, de hecho, incluso también pueden trabajar con una imagen que ya esté creada. Aquí, en esta opción que dice image to image, acá, pueden entonces cargar imágenes que ya ustedes tengan para que entonces el resultado se base en esa imagen, aunque los resultados a veces son un poco extraños, se los adelanto de una vez. Ahora, ¿qué otra cosa recomiendo yo también en Playground? Bueno, que busquen imágenes. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay imágenes bellísimas. Entonces, por ejemplo, dog in a space suit. Entonces yo puedo colocar dog eating. Dog eating, por ejemplo. Como que perro comiendo. Lo puedo colocar también en español, ¿no? Pero como les dije, en inglés siempre va a tener mejores resultados. Y ahí tengo, entonces tengo un montón de resultados de los perros comiendo. Y lo interesante de esto es que yo puedo entonces seleccionar una de estas imágenes y utilizarlo. Es como la imagen que utilicé para la promoción de este taller, Si yo coloqué cat with glasses. Entonces, ahí está. Entonces ahí está el gato con lentes, ¿no? Supongamos que esta me gusta. Entonces yo voy acá a esta imagen y la puedo descargar. Fíjense que aquí dice descargar, ¿no? Y la puedo utilizar para, vamos a suponer que esta me gustó. Y lo bueno es que cuando ustedes encuentran una imagen, esa les da como referencia a otras imágenes similares. A otras imágenes similares en la plataforma. Entonces supongamos que me encanta esta imagen de acá, aunque esta no me va a servir para el ejemplo que les voy a dar de lo que se puede hacer en Canva, ¿no? Quisiera descargarme una imagen de acá. Esta me parece perfecta. ¿Sí? Entonces como, fíjense el prompt, ¿no? Una chica nomo, full body, aquí está toda la información. Y podemos encontrar imágenes similares a esta más abajo. ¿Sí? Entonces supongamos que esta imagen me interesa, ¿qué voy a hacer yo? La puedo descargar. En esta opción acá que dice download, la puedo descargar y la puedo utilizar. Si yo la voy a utilizar de forma tal que la voy a utilizar en una campaña publicitaria y necesito los permisos y todo lo demás, lo que hago es que le doy el crédito a esta persona que fue el que creó esta imagen. Entonces fíjense que es bien interesante porque lo podemos utilizar a nivel de redes sociales, de presentaciones, todo esto lo podemos utilizar sin mayor problema. Pero si necesitamos dar los créditos, damos el crédito al creador de esa imagen en particular. ¿Ok? Vamos a ver por acá qué otras preguntas. Para una empresa de transporte ¿qué tipo de prompt se debería usar? Más que prompts dependientes de tipo de empresa por rubro, tiene que pensar en el contenido. Es decir, si yo tengo una empresa de transporte ¿qué me interesa? Colocar a lo mejor imágenes de autos, de delivery, de la cadena de distribución, de todo eso. Entonces, basado en el contenido, eso es lo que vas a colocar. Y en el prompt, o sea, tienen que ser muy creativos en el proceso para la solicitud de lo que quieren crear. O sea, ustedes tienen que literal hacer un proceso creativo de brainstorming o tormenta de ideas de yo quiero crear este tipo de posts, este tipo de contenido. Recuerden que también tenemos otros talleres de creación de contenidos, ¿no? Aquí nos estamos enfocando más en entender las plataformas para la creación de esas imágenes que eventualmente las vamos a utilizar para nuestros contenidos. Por ahí Belén dice, ¿te da para hacer 100 imágenes por día? Sí, te da para hacer 100 imágenes por día. Jamie dice, ¿cómo sabemos que hay que solicitar permiso para darle los créditos al creador? Normalmente, si ustedes van a hacer un post para redes sociales, una historia, un post, un reel, no es necesario que le den los créditos a la persona. Si ustedes van a hacer una mega campaña con un presupuesto, no sé, de 200 mil dólares y eso va a salir en CNN y todo lo demás, ahí entonces tienen que cubrirse y colocar los créditos al creador, ¿no? o solicitar directamente o comprarle la imagen, ¿no? Porque si tienen un presupuesto grande y es una campaña publicitaria, le compran la creación o le piden permiso al creador. Pero si es simplemente para creación en contenido, no es necesario. En redes sociales, no es necesario. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben que Playground nos sirve para dos cosas, para muchas cosas, pero principalmente para generar las imágenes directamente en la plataforma que nos podemos registrar solo con nuestro correo electrónico y para buscar imágenes que ya hayan sido creadas por la comunidad para utilizarla. ¿Ok? Les voy a mostrar esta otra plataforma que a mí me encanta que se llama crea.ai Simplemente la van a buscar de esta forma, crea.ai Aquí me faltó la A. Es crea.ai Y acá simplemente se van a registrar igual con su correo electrónico, Gmail, ya con eso tienen acceso y van a poder utilizar entonces la aplicación. Van acá donde dice Generate y cuando seleccionen Generate los va a llevar acá y van a colocar tal cual el el prompt acá. Si yo coloco Red Flowers ahí me aparecen flores rojas. Si yo coloco a White Horse with a hat ahí está aunque no me le colocó el sombrero ¿no? Vamos a ver with a blue hat en lo que le colocó fue el azul del cabello acá. Esta es muy interesante porque esta aplicación a diferencia de Playground te va modificando en tiempo real el resultado. Entonces incluso tú puedes tú puedes inducir los resultados. Si yo coloco por ejemplo Samurai Samurai ahí está Samurai pero yo puedo ir colocando detalles de cómo yo quiero que luzca ese Samurai. Entonces si coloco por ejemplo acá en este panel izquierdo que lo están viendo yo acá puedo elegir los elementos que yo quiero que aparezcan en el Samurai me voy a colocar por acá para no afectar tanto ok entonces puedo decir por ejemplo acá como para pintar no, esta no perdón puedo decir shapes y puedo decir aunque hay una opción por acá se me perdió que está está para pintar aquí está ok entonces digo el tamaño y digo así como como si fuera una espada así vamos a suponer así le digo por ejemplo un Samurai con una espada entonces ahí me va pintando como la la espada entonces le digo vamos a ver ahí está entonces fíjense que él dibujó él interpretó que eso era la espada y tal ajá el Samurai with a sword and the moon and the moon ¿no? ahí está entonces si yo coloco por ejemplo acá una forma aquí y esta la coloco así ahí está perfecto fíjense que él interpretó que esta es la espada del Samurai esta es la cabeza del Samurai y esta es la luna incluso si yo voy moviendo este elemento acá y por ejemplo muevo solo la luna fíjense como en tiempo real él va cambiando los resultados ¿si lo ven? o sea es una maravilla él va cambiando los resultados dependiendo de donde yo muevo la luna si la hago más pequeña ahí está la está alejando o si la coloco por ejemplo aquí ¿si? entonces miren todos los resultados que en cuestión de segundos me dio solo con esas instrucciones que yo coloqué por acá María Luisa Muñoz dice ¿tiene app o solo web? no sé si te estás refiriendo a esta de Crea o te estás refiriendo a la anterior de Playground pero todo esto lo estoy trabajando directamente en la web ¿ok? ¿estas imágenes creadas tienen algún copyright? ¿las puedo usar como desee? bueno como había mencionado anteriormente el copyright es bien interesante toda esta parte de la propiedad intelectual en relación con las imágenes creadas por inteligencia artificial porque como no son de un artista sino que son de una plataforma en teoría son libres de copyright pero depende porque algunas entonces pueden tener derechos de autor si son registradas entonces por eso les decía en el caso de Playground ustedes entraron buscaron unas imágenes y las van a utilizar una campaña que es una campaña publicitaria que tiene un presupuesto y va a generar ingresos entonces ahí tienen que reportarla o pedirle permiso al autor si es simplemente para usarla en sus redes sociales no hay mayor problema ¿ok? quiero que tengan eso como muy claro por acá dice ¿puedo trabajar con base de una foto para hacerle cambios? pregunta Moraima sí de hecho fíjense acá voy a ver si puedo subir una foto hay una opción por acá que permite que ustedes suban una foto pero creo que es esta cargar una imagen si yo puedo cargar una imagen vamos a suponer esta misma que la traigo de Playground ¿sí? pero ella no la va a tomar literalmente para modificarla ella la va a tomar como una referencia basado en lo que ustedes están colocando acá en el prompt si yo elimino esto y coloco esto así ella hace como una interpretación porque no es literal ¿no? y hace esto entonces a medida que yo voy modificando o sea como no hay prompt ella va identificando esto entonces yo digo yo digo vamos a ver una chica nomo si no no lo lee literal entonces no necesariamente la puedo modificar o sea esta no es la aplicación que ustedes quieren para modificar una imagen sino que ella va a crear es como que lo interpretara como que si lo interpretara como si fuera un niño y reinterpretara cierta información los colores los patrones especialmente pero no la imagen en sí entonces allí cuidado con eso si yo por ejemplo coloco three apples ahí están las tres manzanas ¿no? three green apples ajá y me puso dos ¿por qué me pone dos? si son tres ¿no? entonces yo puedo por ejemplo colocarle las manzanas y decir esta es una esta es otra y esta es otra ¿sí? y ahí está aunque esto es raro ¿no? estos resultados raros fíjense que la inteligencia artificial nunca es infalible ahí está esta me sirve más y puedo cambiar también el estilo de el resultado basado en los filtros que están acá si lo ven en estos que están acá en el panel derecho ¿sí? si yo digo por ejemplo CGI ahí está como CGI si digo cartoon lo tengo como cartoon digo foro que era la que tenía digo HD ahí tengo que entonces comprar la licencia para usar ese filtro de HD concept aquí está un concepto ¿sí? entonces fíjense que es muy interesante porque me va dando ideas entonces esto yo lo puedo utilizar como para crear conceptos cuando estoy diseñando cuando estamos en brainstorming yo puedo empezar a crear ideas ¿no? por ejemplo si yo le digo si le digo a beach como si fuera la playa y entonces dibujo vamos a suponer que dibujo palmeras ¿no? vamos a ver si las interpreta vamos a ver si las interpreta esto es difícil con el mouse ajá ahí está entonces claro el resultado fíjense que este resultado es como medio raro esa mujer ahí ¿no? entonces puedo ir dibujando como cosas ahí está entonces yo coloqué esto y ella lo interpretó si miren el resultado a mí esto me parece espectacular porque además lo está haciendo en tiempo real ¿no? y además le puedo colocar la luna ¿no? entonces aquí si yo hago esto ahí está perfecto entonces si yo quería una imagen de una palmera en la playa y la luna de esa forma hice el bosquejo y ahí está por acá pregunta Iralis ¿cómo se llama esta app? esta app o esta plataforma se llama Crea así como lo están viendo acá justo acá Crea AI K de kilo R E A punto A I o sea AI ahí está fíjense que es espectacular esta este tipo de herramientas una un dato que me parece muy interesante es que fue creada por tres personas en su caso o sea literal ellos accedieron a bases de datos obviamente tenían información en todo este tema de tecnología de computación y todo lo demás pero ellos accedieron y desarrollaron esta plataforma por eso es que está en formato beta y la pueden utilizar ustedes se pueden registrar utilizarla y descargar las imágenes y pueden seguir aprendiendo acá es bien sencillo como pueden ver ¿no? adicionalmente como les mencionaba fueron tres personas en su casa que dijeron vamos a crear esta aplicación para generar imágenes con inteligencia artificial utilizando bases de datos generativas esto es lo que se llama inteligencia artificial generativa que en tiempo real modifica todos estos parámetros si vieron playground yo no puedo modificar los parámetros en tiempo real con esta sí y hay aplicaciones que con video también te permiten hacer modificaciones en tiempo real pero luego se las voy a mencionar ahora si yo quisiera por ejemplo irme a Canva y generar igual yo puedo irme a la zona de aplicaciones por acá apps y voy a buscar precisamente la de generación de imágenes esta que dice multimedia mágico esta de acá si lo ven acá multimedia mágico que si no me equivoco es una opción que está disponible para la versión Pro de Canva por eso es que es una ventaja tener Canva Pro por ahí he visto sitios que venden hasta licencias de Canva Pro mucho más económicas yo siempre recomiendo que lo hagan por la vía oficial como para que no pierdan después los accesos no pierdan los diseños es una gran inversión utilizar Canva entonces una vez tenemos acá esa opción de multimedia mágico podemos crear imágenes si entonces fíjense que yo coloqué un caballo con sombrero azul y miren los cuatro resultados que me dio me dio estos resultados que son como de forma de caricatura entonces ya vamos comparando en Playground teníamos un estilo como muchísimo más estilizado en Crea teníamos un estilo como más desde el punto de vista que puede transformarse en tiempo real y acá tenemos un estilo más caricaturesco si queremos pero también lo podemos hacer como tipo soñador si yo digo bueno dame como estilo soñador y digo un caballo con sombrero azul y digo generar de nuevo vamos a ver qué resultado me da si voy a ir leyendo los comentarios se pueden usar para crear imágenes con letreros con luces de neón de neón probablemente vas a poder crear como ciertos textos sin embargo hay otras opciones que creo que resultan mejor por ejemplo en Canva hay una opción directa que te permite hacer ese trabajo como para el efecto de luces de neón no necesariamente porque las herramientas de creación de imágenes es para eso para imágenes y a veces los textos vienen con errores entonces no es lo ideal ok vamos a seguir viendo por acá ok vayan dejando vayan dejando sus comentarios por acá hay un comentario muy interesante que dice Jacqueline pero dibujando solamente cómo se sabe que es la luna y de noche en lugar del sol porque puse un color azul si lo hubiese colocado amarillo él probablemente hubiese identificado que era el sol vamos a ver si yo esto en lugar de azul lo coloco amarillo acá este en lugar de azul vamos a ver si lo puedo colocar amarillo así en teoría debería pintarlo como el sol pero ahí bueno no está interpretando ah bueno y además yo dije a beach with and a tree and the sun ahí está bueno ahí interpreta que es el sol como un amanecer ¿no? pero ahí en teoría ese es el sol ahí bueno pero sigue lo sigue colocando de noche entonces ahí tendríamos que colocar como un discriminante como que ah bueno no están viendo el sol allí ahí tendríamos que colocar como un discriminante de no es de noche darle como las instrucciones en el prom sí pero fíjense que las no son no son infalibles ahora volviendo acá a canva entonces vemos que cuando yo coloqué a horse with a blue hat me da estas opciones ¿no? fíjense que me da unas opciones como más avanzadas han mejorado muchísimo la parte de la creación de imágenes acá en canva muchísimo en comparación como estaba antes sí entonces ya yo aquí puedo empezar a trabajar con estas imágenes y no tengo que darle crédito a nadie porque yo soy el que las está creando con la tecnología de inteligencia artificial ahora ¿qué pasa si yo quiero utilizar una imagen que viene de acá de playground la quiero utilizar y vamos a suponer vamos a suponer esta de acá ¿no? esta que me fascina yo la quiero utilizar entonces la voy a descargar ¿sí? ahí la descargué y me la llevo a canva la subo recuerden también que tenemos entrenamientos y talleres de canva ok vamos acá a abrir ahí la subo y yo puedo hacer varias cosas con esta imagen acá en canva en relación con temas de inteligencia artificial puedo por ejemplo expandir la imagen o sea yo quiero vamos a suponer que quiero que se complete toda esta imagen yo selecciono la foto digo editar la foto y digo expansión mágica digo página entera y digo expansión mágica y ahí con tecnología de inteligencia artificial él va a rellenar toda la parte blanca utilizando un estilo similar en realidad me va a dar cuatro opciones y yo me voy a quedar con la que más me guste ¿sí? ahí está ese por ejemplo está bastante bueno de hecho me da una segunda opción acá me gusta más el primero esta también está decente esta no me gusta mucho generalmente la cuarta nunca es tan buena generalmente la primera es bastante buena esta es muy buena entonces podría quedarme con esta por ejemplo ¿sí? entonces fíjense que interesante porque en ocasiones creamos o encontramos imágenes en redes en internet que queremos utilizar para nuestras campañas y no sé si les ha pasado que por ejemplo encuentran la imagen perfecta de un modelo y le falta un pedazo de la cabeza o le falta un pedazo del brazo o el hombro y lo necesitan completo o tiene un elemento que más bien no quieren que esté con inteligencia artificial eso ahora se puede eliminar lo que no queremos que esté o podemos agregar lo que falta entonces es bien interesante vamos a ver si podemos hacer un ejemplo en vivo o un ejemplo de lo que les estoy precisamente de lo que les estoy diciendo vamos a suponer digo por ejemplo a men in a suit como un hombre en traje digo por ejemplo un hombre en traje vamos a ver alguno que le falte algún pedazo como algún brazo o algo por el estilo vamos a ver vamos a ver ok generalmente uno busca y nunca están completos ahora sí están todos completos bueno no no me sirve para ilustrarles lo que yo quería como que le faltara un pedazo a algo ah justo vamos a ver este ajá justo le falta un pedazo a la cabeza entonces vamos a suponer que yo quiero esta imagen pero le falta un pedazo a la cabeza entonces me lo llevo a canvas subo la imagen y entonces allí le digo mira o sea completarle la cabeza pues le digo elijo la imagen digo editar la foto expansión mágica página entera y ahí en teoría él me debería completar lo que le falta de la cabeza vamos a ver cómo lo hace vamos a ver las preguntas quedará grabado el video sí esta sesión va a quedar grabada y va a estar disponible en el canal recuerden que en el canal también hay otras formaciones y otros talleres que pueden ver ok ok fíjense entonces aquí tengo el primer resultado tengo el segundo resultado que no me gusta el tercero que tampoco me gusta y el cuarto que está más decente sí entonces ahí está fíjense que es muy interesante entonces ahí tengo una opción de cuando como les digo cuando me falta un pedazo de la persona o de la imagen lo puedo completar con estas opciones ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿qué otras cosas puedo hacer con inteligencia artificial acá en Canva? bueno básicamente puedo editar la foto y quitar el fondo también digo quitar fondo y automáticamente me va a recortar la imagen ahí está queda bella porque entonces la puedo utilizar para mis posts ok puedo colocar el fondo que yo quiera ok vayan dejando por favor sus preguntas por acá dice Erika Canva lo trabajas directamente en la web o descargar ¿cuál recomiendas? directamente en la web en el celular es sumamente incómodo sé que hay una aplicación para escritorio yo prefiero trabajarlo en la web directamente ok por acá dice todas las imágenes tienen el pie de foto con el nombre de la página no fíjate que esta yo la descargué de ahí de playground y no lo tenía porque de hecho cuando la descargué acá esta en particular tenía el el pie de foto pero hay unas que no que no no te vienen con el pie de foto de hecho yo podría eliminar ese ese pie de foto si yo quisiera porque yo podría decirle también con inteligencia artificial le digo mira ahí está la foto digo captura de texto esta opción acá que está acá captura de texto ya van a ver la magia de la inteligencia artificial ahí va a capturar este texto ajá ahí lo capturó y ¿qué hago? lo borro ya se fue ok dirán ajá pero me quedó esto acá entonces bueno puedo seleccionar acá digo editar la foto y digo borrador mágico y le digo mira pero bórrame bórrame esto o sea a lo mejor no lo va a hacer tan perfecto pero va a entender que hay un elemento ahí que no debería estar ahí está quedó mucho mejor entonces detener la imagen con lo que decía allí playground le volé el texto y le volé el fondo que estaba ahí y quedó mucho mejor entonces ese tipo de cosas se pueden hacer con las herramientas de Canva por eso es que Canva Pro se los recomiendo porque es muy bueno por acá Karen dice esas opciones son solo premium por ejemplo esa que les he mostrado para editar la foto todas las que tienen esa coronita si esta acá coronita 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 son premium ok son premium esta no es premium también es inteligencia artificial pueden modificar los elementos cambiar por ejemplo si es un tipo de flor otro tipo de flor los elementos en la foto pero si son son cosas que son de la versión premium de verdad vale la pena o sea es lo que yo le digo a la gente si si estuviéramos hablando de un costo muy elevado y Canva no me paga a mí por hacerles publicidad pero si estuviéramos hablando de un costo elevado les dijera bueno considérenlo pero estamos hablando de un costo que es bastante accesible creo que sale menos de una hamburguesa o sea de verdad que en mi opinión vale la pena menos de una hamburguesa a veces creo que menos de un café mensual una cosa así pero vean los precios no es no es algo que es que está muy fuera del del orden si queremos realmente tener buenos resultados ok vamos a ver ahora lo que sería la opción de creación de imágenes en esta otra aplicación o esta plataforma que es la de Copilot que últimamente yo he visto como como las plataformas como que van cambiando de nombre era el creador de imágenes de Bing ahora es de Copilot pero bueno fíjense que yo coloqué a horse with a blue hat y fíjense el estilo que me dio si me dio este estilo honestamente este no es mi plataforma favorita para crear imágenes no lo es pero también funciona y por qué les digo que funciona porque a veces yo si lo utilizo porque quiero crear o quiero o necesito elementos muy específicos y para eso si considero que es muy bueno les doy el ejemplo de esto por ejemplo yo coloqué un baúl de madera con metal y me dio estos resultados y me parece que son como tipo animados me gusta y este por ejemplo yo lo podría utilizar entonces si yo estoy este por ejemplo lo obtuve colocando árbol de navidad hecho con caramelos si aquí está entonces aunque está incompleto ¿no? pero podría quizás completarlo con la otra opción de Canva entonces como estilo caricaturesco entonces acá podemos ir creando este tipo de imágenes entonces yo quiero por ejemplo un mapa un mapa del tesoro si digo bueno crear ahí entonces me está creando el resultado y me va a dar la información fíjense que ahí va cargando fíjense como va cargando no es como tan rápido eso es otra cosa que quizás no me gusta tanto de esta plataforma en particular ahí está el mapa del tesoro ¿no? ahí está el mapa del tesoro y yo puedo entonces elegir el que más me guste y puedo descargarlo y trabajar con eso ¿sí? vamos a ver qué más preguntas tienen Neil Jan dice las imágenes se pueden vectorizar para imprimir en tela no sabría responderte esa pregunta eso tendrías que preguntárselo directamente a un diseñador gráfico o la persona que trabaja con ese con ese digamos esa esa técnica pero habría que ver no entiendo que para vectorizar tienes que utilizar otros programas habría que ver porque esto se descarga como formatos JPG por ejemplo este de acá entonces desconozco si los formatos JPG se pueden vectorizar si hay algún diseñador conectado en este momento y puede responder en los comentarios nos ayudaría muchísimo ¿ok? por acá José Gregorio dice ¿qué sugerencias das para servicios? terapeutas coach lo mismo lo que les mencionaba hace rato cuando la pregunta de el transporte la empresa de transporte o sea tienen que primero sentarse a crear ideas o sea el server brainstorming ¿qué es lo que yo quiero transmitir? y después se van a estas aplicaciones a crear recuerden que el taller de hoy el objetivo más que dar recomendaciones específicas por rubro es que ustedes sepan que estas aplicaciones existen y que son súper fáciles para crear imágenes con inteligencia artificial ¿ok? es súper importante eso ok por ahí Argenis creo que respondió la pregunta Jaime también dice si puedes vectorizar con todo imagen JPG ok gracias por el apoyo ok a ver que otras preguntas vayan dejando sus preguntas en el chat por ahí Karenis dice que interesante la completación de imagen con con IA en Canva sí a mí me parece una maravilla yo de hecho a veces encuentro una imagen que me gusta mucho como fondo de pantalla y a veces está cortada entonces yo digo ¿cómo la uso para la computadora? entonces simplemente voy a Canva y la extiendo y la utilizo como fondo de pantalla o para las presentaciones y me resulta bastante bien ahora hay una aplicación hay una plataforma que quiero recomendarles que es para ampliar el tamaño de las imágenes yo por ejemplo me tomé hace algunos días una 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 fotografía pero no quedó necesariamente como yo quería ¿no? me tomé esta fotografía esta no me tomé esta fotografía y digamos me gustó para temas de la campaña no sé qué pero no quedó tan 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 perfecta o tan o tan nítida como yo hubiese querido pero me la tomé con el celular ¿qué hice? bueno simplemente me fui acá a bigjpg.com aquí está acá y subo y subo la imagen subo la imagen digo abrir es demasiado grande pero la otra sí me la aceptó porque de hecho lo hice creo que fue esta entonces ajá ahí está y digo iniciar ¿no? digo iniciar y digo entonces tipo de imagen es una foto y quiero que le aumente el tamaño ¿sí? aumento de la escala por 2 por 4 reducción del ruido y digo puedo decir bajo y digo ok y ahí entonces con inteligencia artificial ella va a mejorar la imagen y se nota se nota la diferencia entonces ya van a ver entonces cuando ustedes quieran mejorar una imagen para su currículum para una campaña publicitaria para un reel básicamente para cualquier contenido en redes sociales lo pueden hacer a través de esta plataforma que se llama bigjpg.com es súper rápido no se tienen que registrar no tienen que pagar y de verdad es una maravilla vamos a ver ahí que me dé los resultados que de hecho ya yo lo había hecho vamos a ver si acá les puedo mostrar y esta es la que no y si yo aumento las imágenes miren la diferencia es la misma fotografía y si ven la diferencia ¿verdad? de la nitidez entonces eso se hizo ¿cómo? con inteligencia artificial aquí esta no está tan nítida y esta sí con inteligencia artificial entonces nos sirve para nuestras fotografías de los currículums para lo que tiene que ver con la creación para redes sociales los reels entre otras cosas con bigjpg y fíjense lo fácil que es tarda un poquito pero los resultados son muy buenos de hecho aquí ya está listo ¿no? me hice descargar lo descargo y listo ya la tengo allí optimizada por acá ¿cómo puedo generar una imagen en caricatura y crear varias a partir de ella? bueno para crearlo al estilo caricatura puedes hacerlo en Playground en la opción de caricaturas en el filtro de caricaturas en Crea quizás no vas a obtener los mejores resultados y en el de Copilot también lo puedes hacer allí ajá ¿cómo se escribe? que no lo puedo en el celular B.JPG se escribe BigJPG así BigJPG como Big de grande así BigJPG punto com así ahí se los coloqué en el chat BigJPG punto com ok ahora ya ya estamos cerca de finalizar la sesión porque la sesión todavía era solo una hora pero quería mostrarles una plataforma que descubrí o más que descubrí estuve viendo estuve buscando fotografías para unos unas entregas que teníamos que hacer y generalmente nosotros buscamos imágenes en RAW Pixel pero vi que habían como cambiado el formato y ahora tienen como una especie de opción para crear con efectos me pareció bien bien interesante porque son estilos diferentes a los que podemos encontrar en Canva entonces fíjense que está bien bien chévere acá que pueden crear contenido flyers y temas para redes sociales contenido para redes sociales con esta plataforma de RAW Pixel revísenla no encontré propiamente un generador con inteligencia artificial pero capaz lo incluyen pronto pero me llamó mucho la atención porque dieron como ese salto entonces vale la pena explorar un poco esto lo descubrí hoy vale la pena explorar un poco también esta plataforma para que vean cómo está funcionando ahora está esta otra que se llama Designify donde puedo subir la foto puedo decir bueno subo la foto y empieza a generar los diseños como tal para las redes sociales si ahí va a caber está tardando un poquito pero eventualmente lo va a hacer por acá Jacqueline dice que software se debe tener para utilizar inteligencia artificial todo lo que yo le he mostrado todo funciona a nivel de la nube no tienen que tener ningún tipo de computadora en específico ni descargar ningún software ni nada por el estilo lo que sí obviamente les recomiendo es una buena conexión a internet y una buena computadora se necesita hasta para trabajar en Excel pero no necesitan descargar nada como tal entonces aquí yo coloqué entonces la imagen entonces la tengo sin fondo la tengo por ejemplo acá si la quiero sin fondo la tengo con este fondo azul lo tengo por ejemplo con bueno esta si quisiera son cosas muy básicas pero pero no sirve como para para temas de las redes sociales algunos por ejemplo esta me gustó por ejemplo entonces ahí como si estuvieran viendo mi foto en internet entonces este tipo de cosas se pueden hacer con esta plataforma que se llama Designify para este no es muy creíble pero bueno este filtro pero bueno para que vean que tienen esas opciones y de hecho hay otras opciones adicionales acá en esta plataforma ahora les voy a mostrar para ver puedes repetir el nombre del app en Canva por favor sí claro el app en Canva recuerden también que siempre pueden retroceder el video ok va a quedar disponible en el canal de YouTube y siempre pueden retroceder el video pausarlo retrocederlo esa es la ventaja en Canva lo van a buscar como en Canva lo van a buscar como multimedia mágico acá en aplicaciones en apps se van acá donde dice multimedia mágico acá está acá y allí pueden hacer todo lo que les mencioné hay esta opción también que se llama D.A.I. Percenters que es para crear avatars con inteligencia artificial pero eso ya lo explico en otro video vayan al canal y lo ven ok ok fíjense acá está Kyber que es una plataforma muy interesante porque con ella ya con esto cierro la parte de creación de imágenes con inteligencia artificial y con Kyber se pueden crear videos con inteligencia artificial generativa y los resultados son espectaculares yo yo me puse a ver digamos lo que se puede crear y me llamó muchísimo la atención fíjense el tipo de videos este que está transcurriendo ahora en pantalla según el prompt que ustedes vayan colocando ese son el tipo de videos pueden ser videos realistas tipo cyberpunk o sea caricaturescos de verdad que es impresionante los resultados hay personas que ya están utilizando esto para campañas publicitarias y son bien llamativas así que vale la pena también trabajar con esta generación de videos con inteligencia artificial pronto haremos un taller de la parte de generación de videos este estaba más enfocado a la parte de generación de imágenes propiamente pero esto es posible y precisamente hablando de ese tema de generación de videos con inteligencia artificial generativa Google ya lanzó digamos desde el punto de vista de investigación la primicia de que van a tener Video Poets esperemos que no pase como Gemini que no pase como con otras noticias o informaciones que han dado que después no quedan en nada pero en teoría esto debería venir en los próximos meses que es una plataforma para que podamos crear video con inteligencia artificial a través de inteligencia artificial generativa entonces fíjense por ejemplo a un Golden Retriever usando unos lentes de realidad virtual entonces hay varios modelos entonces lo interesante de esta plataforma es que va a sumar videos por segundo o sea va a ir sumándole capas de un segundo al video de forma tal de que se pueda se puedan realizar ah por cierto la que me preguntaban si se podía usar una imagen y que se transformara en un video con Kyber lo pueden hacer con esta plataforma Kyber ustedes suben una imagen y pueden animarla pueden crear un video a partir de esta plataforma entonces esto también viene con Google que es Video Poets de hecho aquí está Rocky fíjense ahí está todo esto es generado con inteligencia artificial pueden ver los ejemplos entonces bueno con esto ya estamos finalizando la sesión de hoy la transmisión de hoy me encantó estar conectado con ustedes la noche de hoy bueno las personas que vean esto en retransmisión para mí es un placer poder compartirles esta información la idea aquí es que no se queden con esto que investiguen más que pregunten que interactúen que nos sumemos a esta digamos a esta ola de la inteligencia artificial porque hay muchas personas que están asustadas de que la inteligencia artificial les va a robar el trabajo pero en realidad los que le van a robar el trabajo son aquellas personas que saben utilizar la inteligencia artificial para crear para optimizar para diseñar para idear o sea ya mucha gente está utilizando la inteligencia artificial y la idea es que ustedes no se queden atrás la idea es que aprendan ¿ok? y con todo eso puedan ser por supuesto mucho más digamos si más se me fue la palabra mucho más competitivos actualmente en el mercado laboral se está dando mucha importancia a las habilidades blandas pero desde el punto de vista tecnológico también a las personas que saben manejar ciertos softwares que saben utilizar herramientas de inteligencia artificial para creación no solo de contenidos sino de optimización de procesos desde el punto de vista administrativo financiero creativo organizacional entonces todo eso hay que aprenderlo ¿ok? no nos podemos quedar atrás y de nuevo recordarles que estoy a sus órdenes para apoyarles con nuestras asesorías personalizadas en marketing digital desarrollo de proyectos y temas de planes de negocios y emprendimiento así que es un placer para mí poder haber estado la noche de hoy con ustedes me despido súper puntual y espero que esta información les sirva recuerden que va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube y la pueden compartir también con otras personas así que me encantó estar con ustedes conectados y cuídense mucho que descansen feliz noche chau chau chau